Estos periodos han acabado con la vida y la salud, sobre todo, la salud cardíaca y la salud capilar de muchos inversores. ¿Qué es esto de la indexación? Que son los famosos fondos indexados que parece que si no los conoces o si no estás invirtiendo ahí, pues eres como un marciano de otro planeta. ¿De acuerdo? Pues bueno, la indexación es un estilo de inversión que consiste en entregarse al mercado. ¿De acuerdo? Es decir, yo voy a invertir y voy a conseguir los mismos rendimientos que va a conseguir el mercado. ¿De acuerdo? Voy a invertir en activos que repliquen el rendimiento del mercado. ¿Ok? Y pues bueno, lo que el mercado me quiera dar, pues es lo que yo voy a recibir. ¿De acuerdo? Y esto, si lo pensamos, tiene mucho sentido. Porque fijaos, esta es la pinta que tiene el mercado, pues en los últimos 50, esto creo que es del 72, pues en los últimos 52 años. Entonces, claro, en fin, la cosa, yo, esto no hace falta estudios, ni saber de bolsa, ni nada. Pero yo veo que ahí la cosa va para arriba. O sea, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Entonces, la cosa va para arriba, pues si la cosa va para arriba, ganamos dinero. ¿De acuerdo? Esto es así. Esto es, digamos, el rendimiento, en este caso, del SP500. ¿De acuerdo? Que es el índice de referencia de la bolsa mundial. Pero, claro, vemos que la cosa va para arriba. Está muy bien. Por cierto, no lo he dicho, no lo he dicho, pero digamos que este rendimiento, este SP500, pues digamos que lo vamos a replicar invirtiendo en un producto, en el famoso producto que son los fondos indexados. ¿De acuerdo? Que son unos productos los cuales, pues digamos que nosotros les entregamos el dinero y hay un equipo gestor allí que, pues en este caso, por unos costes bajos, porque son bajos los costes de los fondos indexados, no como los fondos de gestión activa que tenemos al idiota de turno gestionándolos, total, para perder dinero. Estos no. Estos son fondos que tienen unos costes muy bajos, replican el rendimiento de este mercado. Pero, claro, nosotros, si vemos un poquito más allá, si miramos un poquito más allá de que, dices, vale, sí, esto va para arriba, pero, coño, si tienes un poquito de vista, ves que hay periodos en los que la cosa igual... ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos el año 2000, la crisisdelos.com. Aquí tenemos el 2008, que aquí se pegó una hostia de campeonato, en fin, todo el mundo. O sea, aquí no se libró ni Dios. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos, a ver, si me lo... Ay, me he pasado. El año 22, que tuvimos un mercado bajista en la mar de bajo. Un poquito antes, que no lo he marcado, aquí tenemos el COVID. ¿Vale? Que aquí lo que ocurrió es que cayó y rebotó para arriba como un cohete. Pero, vamos, como una bestia, ¿de acuerdo? Pero, bueno, es algo que también estuvo ahí, pero ya os digo, estos periodos han acabado con la vida y la salud, sobre todo, la salud cardíaca y la salud capilar de muchos inversores, ¿de acuerdo? Y es que esto, que aparecen aquí como pequeños bachecillos, pues poca broma, ¿eh? Poca broma porque, por ejemplo, en el 2000, el puntero este va a regular, me ha avanzado, luego me... En fin, desastre. Lo que os decía, en el año 2000, un 40% de bajada, que se dice pronto, ¿eh? El que tenía 100, pues por julio del 22 tenía 60, ¿de acuerdo? Que esto hay que digerirlo, hay que digerirlo día tras día, noche tras noche, en fin, y durante una temporadita larga, ¿de acuerdo? En el 2008, tres cuartos de lo mismo, solo que un poquito más, un 50%, ¿de acuerdo? El que tenía 100 en noviembre de 2007, pues en marzo del 2009 tenía 50, ¿de acuerdo? Y encima con la suegra diciendo lo que hay que hacer en la bolsa, que está loco, que está como una cabra, ¿de acuerdo? Y luego, pues bueno, esta es la caída del COVID, no os he puesto el mercado del año pasado, de hace dos años, pero fue también un menos 30, pero bueno, esto fue el COVID, ¿de acuerdo? Que en un mes se nos cayó un 30%, que esto no ha ocurrido nunca, ¿eh? O sea, caídas del 30%, han habido muchas, sin ir más lejos, hemos visto dos, digamos, más pronunciadas, pero que lo haga en un mes, eso no ha ocurrido en la vida, ¿de acuerdo? Y aquí, porque digamos que me lo da a mes cerrado, pero fue casi un 40, ¿de acuerdo? Durante el mes de abril, abril o marzo, no recuerdo, fue marzo, entonces el mes de marzo la caída fue de casi un 40%, ya a final de marzo, pues remontó un poco, y se fue a un menos 30%, pero ojo, una caída de un 40% en un mes, es una barbaridad. Y claro, esto, pues para la salud mental, capilar y de corazón de los inversores, pues no es bueno, ¿de acuerdo? Entonces, para alargar la esperanza de vida, porque claro, como tengamos muchos episodios de esto, pues nos vamos a morir en cuatro días, se añade un activo a la ocasión, ¿de acuerdo? Hemos visto cuál era el rendimiento del SP500, con estos super baches, que es renta variable, pues bueno, deciden añadir renta fija, ¿de acuerdo? Que en este caso, la renta fija que se suele utilizar en la gestión pasiva, la indexada, son, digamos, deudas gubernamentales, ¿de acuerdo? Es decir, pues deuda de gobiernos, en este caso, pues de países como Estados Unidos, Alemania, etcétera, ¿de acuerdo? Y claro, si añadimos la renta fija, pues bueno, nos baja la rentabilidad, lógicamente, pero bueno, vemos que estos baches, pues aquí la verdad no se puede apreciar muy bien, pero ya os digo yo que en términos numéricos, son bastante más pequeños, pero bastante más, ¿de acuerdo? Este bache, por ejemplo, pues pasa de un 50 a un 29, creo, que ojo, un 29 es la leche, pero bueno, ya no es un 50, ¿de acuerdo? Entonces digamos que ya a la gente se le queda menos el pelo, vive más años y todas esas cosas, ¿vale? Entonces, por concluir un poquito con la indexación, conclusiones así a grandes rasgos a vista de pájaro de la indexación, no os preocupéis porque ahora vamos a entrar en más profundidad. Es una metodología muy, muy sencilla de implementar. Las comisiones de gestión de los fondos son bajas, como os he dicho antes, los fondos indexados, pues bueno, tienen un coste, ¿de acuerdo? Hay un señor, ni un equipo, habrá seguramente un ordenador con un algoritmo gestionando nuestras posiciones, asegurándose de que nuestro fondo replica fielmente al índice al que están referenciados, pero son comisiones bajas, ¿de acuerdo? Ojo, no inexistentes, de hecho veremos el impacto que tienen estas comisiones, pero ya os digo yo que no me preocupa, o sea, es una comisión, digamos, que está bien pagada, ¿de acuerdo? Y requiere de muy poca dedicación, ¿de acuerdo? Los fondos indexados, si automatizamos todo lo automatizable, que son muchas cosas, hay cosas que no se pueden automatizar de momento, pero si automatizamos todo lo automatizable, pues digamos que dedicándole, pues no sé, un par de horas al año, el día que tú quieras, pues lo puedes tener más o menos hecho, hombre, lo lógico es que si estás invertido y tal, pues bueno, hagas un poquito de seguimiento, a ver qué tal, y ver que está todo en orden y tal, pero siendo estrictos, con un par de horitas al año, el día que a ti te venga bien, eso sí, ha de ser todos los años más o menos por la misma fecha, ¿de acuerdo? Tenemos suficiente, ¿ok? Bien, vamos a hablar ahora del método aristócrata. Entonces, el método aristócrata es una estrategia de inversión con el objetivo de generar rentas crecientes, ¿de acuerdo? Además de revalorización, ¿de acuerdo? Rentas crecientes, ¿qué es esto de rentas crecientes? Pues bueno, mi objetivo es generar una cartera que me pague, que me pague una renta, como cuando compras un piso y lo alquilas y el inquilino te paga para que tú pagues la hipoteca, pues bueno, es todo lo mismo, pero sin hipoteca y sin inquilino. Bueno, tu inquilino es Coca-Cola, que es mejor que Pepe López, ¿de acuerdo? Entonces, lo dicho, es una cartera que está diseñada para que me pague, para que me pague, lógicamente, el día de mañana de entrada, te va a pagar desde el primer día en realidad, pero lo que te va a pagar, pues mira, no sé si llevo yo más en el bolsillo ahora mismo que llevo cuatro monedas, ¿de acuerdo? O sea, es decir, esto necesitamos en largo plazo, al igual que con los fondos, ¿eh? O sea, esto aquí del largo plazo no se libra a nadie, ¿de acuerdo? Y además, además de generar esas rentas, vamos a tener revalorización, es decir, nuestra cartera va a crecer, ¿de acuerdo? Vamos a invertir, me lo invento, vamos a invertir 100 y al final pues tendremos 250, 300, 400 o los que sean, ¿de acuerdo? ¿Por qué renta creciente? Pues bueno, por dos motivos. En primer lugar, pues por esa pensión que creo que estamos todos de acuerdo en que o no vamos a tener o si la tenemos no nos va a dar ni para pipas, ¿de acuerdo? No va a tener nada que ver con la pensión actual, ¿de acuerdo? Y por otro lado, que sea creciente, es decir, que esa cartera me pague cada año un poquito más que la anterior. ¿Para qué? Pues bueno, para mantenerme a salvo de la inflación y no solo eso, sino que además ir ganando poder adquisitivo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vuelvo al ejemplo del piso. Tú tienes un piso en el cual pues lo alquilas este año por 500 euros y este año hay una inflación del 4%, pues bueno, te jodes, no puedes cobrar un 4% más, ¿de acuerdo? Puedes cobrar un 2% más, pero bueno, si nos gobernara gente normal, ¿de acuerdo? Pues tú digamos que podrías indexarte a ese IPC, ¿de acuerdo? Y decimos, bueno, donde cobraba 500, pues mira, el 4% ahora cobro 520, ¿de acuerdo? Pues bueno, con los pisos ya os digo que no, con los pisos cobrabas 500, pues ahora cobras 510 y la pérdida de poder adquisitivo te jodes y bailas. Pones tu dinero en el mercado, arriesgas tu dinero, te arriesgas a que tengas un mal inquilino y tal y encima te putean. Bien, pues no solo eso, es decir, no solamente vamos a poder mantener nuestro poder adquisitivo, sino que además, pues ya os digo, seguro en la bolsa, en las inversiones no hay nada, pero muy probablemente lo logremos aumentar, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, este incremento de rentas en los últimos 25 años está de media entre el 9 y 10% anual, ¿de acuerdo? Hay momentos que es un 7 y hay momentos que es un 12, por ejemplo, con los alumnos de primer año de la formación. Yo empecé una cartera con ellos y fue el año aquel en el que tuvimos picos de inflación por encima del 10%. Agüita, ¿eh? 10% de inflación. Pues bueno, ese año el incremento de renta únicamente, únicamente vía incremento de dividendo, no teórico ni nada, sino de la cartera que pusimos en práctica, fue del 14%, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este año, pues cuando acabe el año veremos, pero ya os digo que el número va a estar más en torno al 6, ¿de acuerdo? Entre el 5 y el 7%, va a estar, ¿de acuerdo? Un año más flojo. Entonces, al final de media está entre un 9 y pico, tiene de media, no recuerdo exactamente el de encima, ¿de acuerdo? Es decir, que si la inflación se mantiene en unos niveles normales, normales, pues digamos que nuestro poder adquisitivo va a ir aumentando, ¿de acuerdo? Y para conseguir esto, pues bueno, esto se consigue invirtiendo en un tipo de empresas muy concretas, que ahora os voy a explicar cuáles son, y haciéndolo de una manera muy concreta, os diría que casi contraintuitiva, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto no es el tema de hoy, es decir, esto tenemos vuelo creciente, en el que os cuento, en fin, la Biblia en verso, o el que quiera se puede leer el libro para tener un poco las bases de cómo va. Lo digo por si hay algún lector del libro que está pensando en invertir. En el libro tienes el 5%, ¿de acuerdo? Juan, ¿por qué no lo pones todo? Pues mira, porque te escribo un libro así que no te vas a leer, si te lo pongo todo. Para eso tenemos la formación, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo dicho, para conseguir esto hay que invertir en unas empresas muy concretas, de una manera muy concreta. Bien, vamos a hablar de revalorización, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se comportan estos aristócratas frente al mercado, frente a lo que hemos visto antes, ¿os acordáis del SP500 que iba como un cohete, además con sus caídas y tal? Pues bueno, vamos a ver cómo se comportan estos aristócratas frente al SP500. Datos hasta el año pasado, 2023, que lo tenemos cerrado, en 2024, pues cuando acabe, pues lo actualizaremos. Bien, como podéis ver, bueno, aquí lo tenéis en número, lo que pasa es que no sé si lo veis, yo ahora mismo no lo estoy viendo, porque me lo tapo yo. Pero bueno, lo quito de aquí. Tenemos por un lado, por aquí, pues bueno, las tablas, con los resultados cada año, por ejemplo, en el 91 los aristócratas, un 38,5 de revalorización y el SP500 es un 30,5. Pero bueno, 8 a favor de aristócratas. En 92, 10,1, 7,6, a favor de aristócratas. En 93, 4,3, 10,1, menos 5,8, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un poco la comparativa, ¿ok? Y al final aquí, pues una media de estos, pues del 91 al 23 son 23 y 9, 32 años, ¿de acuerdo? Pues bueno, los aristócratas tienen una media del 11,5% y el SP500 del 10,5%, ¿de acuerdo? Prendimiento muy parecido. Ahora bien, ¿dónde está aquí lo interesante? Fijaos, ahí, y yo estaba aquí señalando con el puntero, ¿sabes? Como si vosotros vierais el puntito rojo, a ver si enfoco a la cámara con el puntito rojo, la lío parda. No, no, no la lío. En fin, nada, estaba yo aquí enfocando con el puntito rojo como si lo vierais. Vale, ¿dónde digamos que los aristócratas sacan pecho? ¿Cuándo lo hacen mejor? Recordad, aristócratas barra de azul. Pues bueno, si hacemos un ejercicio así un poco visual, vemos que los aristócratas lo hacen mejor cuando el mercado las pasa putas. Que eso no quiere decir que los aristócratas no las pasen putas, no. También las pasan putas, pero menos. Por ejemplo, vamos a ver el año 2000. Pues bueno, el año 2000 los aristócratas hacen un 10 y el mercado se hace un menos 10. Bueno, vale. Año 2001, aquí ya la cosa se pone seria, ¿de acuerdo? Bueno, se pone seria no, se repite la historia. ¿Pero por qué? Porque en el año 2001-2002 tuvimos la crisis de las .com y en los aristócratas .com no hay ninguna. O sea, y menos en esa época, ¿de acuerdo? Ahora tenemos una. ¿De acuerdo? Pero en esa época .com, en fin, no sabían ni lo que eran. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que eran todas empresas más conservadoras, más defensivas, las cuales la crisis de las .com pues ni las iba ni les venía. Claro, luego vino el crash del mercado que, lógicamente, pues bueno, arrastró a todos, ¿de acuerdo? Y al arrastrarlos a todos, pues digamos que los aristócratas también se van, pero fijaos, un 9, un 10% abajo frente a un 22. Ostras, llueve menos, ¿de acuerdo? Un 22 pica, un 10, pues hombre, pica también porque a nadie nos gusta perder, pero menos. ¿De acuerdo? Fijaos, ¿qué ocurre en el 2008? Bueno, aquí tenemos un año en que los aristócratas hacen un menos 2 y los otros un 5, pues bien, nada del otro jueves. ¿Qué pasa en el 2008? Pues lo mismo. O sea, los aristócratas se pegan una leche del 22% y el resto del mercado, el SP500, del 37. ¿De acuerdo? Llueve para todos, llueve para todos, pero para el mercado graniza, para los aristócratas no tanto. ¿Por qué? Por el tipo de empresas que son. Empresas defensivas que, pues bueno, en estos contextos de mercado lo hacen mejor. Y lo mismo pasó en el 2022, el último mercado bajista que hemos tenido. ¿De acuerdo? Los aristócratas un 6% abajo, el mercado un 13, que hubieron momentos que el 13 fue un 25 y hubieron momentos también en el que el 6% pues fue un 10, un 12. ¿De acuerdo? Pero siempre, digamos, en mucha menor medida. 2023, el mercado disparado como un cohete con los 7 magníficos y los 7 nanitos. Claro, los aristócratas no tenemos esos 7 magníficos. Pues bueno, nosotros, pues un rendimiento mucho más discreto. Un 26 frente a un 8,4. ¿De acuerdo? Pero insisto, o sea, en el largo plazo, pese a estos años de grandes despegues, pues en fin, como este, o el año 2020, el año del COVID y tal, al final la realidad es la que es. ¿De acuerdo? Y es que en el largo plazo estos aristócratas aburridos y defensivos, pues digamos que lo hacen muy bien. Lo hacen incluso un poquito mejor que el mercado, teniendo únicamente en cuenta la renta variable, ¿eh? No os cuento ya si le añadimos la renta fija. ¿Ok? Esto a nivel de revalorización. Y en cuanto a las empresas... Se me ha quedado el mando este sin pila, es lo que pasa. A ver... No, funciona. Vale. Y en cuanto a las empresas en las que invertimos, ¿de acuerdo? Para poner en práctica al método, pues bueno, son empresas que yo creo, pues que todos conocéis, ¿de acuerdo? Coca-Cola, en fin, yo creo que aquí no hay nadie que no conozca Coca-Cola. McDonald's, tres cuartos de lo mismo. Procter & Gamble, a lo mejor la marca Procter & Gamble no suena, pero Dodot, Gillette y un montón de productos que tenéis en vuestro cuarto de baño son de Procter & Gamble, ¿no? Me juego un café con todos y cada uno de vosotros que en vuestro cuarto de baño, como mínimo, hay un aristócrata. Como mínimo. Mira, tenéis Procter & Gamble, Gamble. Tenéis Colgate, que lo tenemos aquí con la pasta de dientes. Y luego tenemos Kimberly Clark con el papel del culo. Ya está. O sea, tenemos todo cubierto. ¿De acuerdo? Son empresas que están en nuestro día a día. Johnson & Johnson, tres cuartos de lo mismo. ¿De acuerdo? Caterpillar, que dices, ¿quién es Caterpillar? Pues coño, todas estas grúas amarillas gigantes y los tractores, no, los tractores son John Deere. Las, coño, las máquinas estas, las excavadoras, excavadoras, máquinas de obra, si es amarillo es de Caterpillar. ¿De acuerdo? Pepsi, luego además muchas que no están aquí, Abbi, Abo, farmacéuticas, en fin, hay un montón de empresas, ¿de acuerdo? Y son empresas, pues en fin, que muy gorda se tiene que liar. Muy gorda se tiene que liar para que estas empresas, pues digamos, tengan un traspiés gordo. ¿De acuerdo? Y lo más importante, que casi se me olvida de decirlo, son empresas empresas que llevan, como mínimo, como mínimo, 25 años consecutivos incrementando el dividendo. Como mínimo. ¿De acuerdo? Coca-Cola lleva casi 60. McDonald's, tres cuartos de lo mismo. ¿De acuerdo? Caterpillar lleva menos, pero son monstruos. ¿De acuerdo? Son auténticos monstruos. Como mínimo 25 años incrementando el dividendo de manera consecutiva. Esto, la frutería de mi tía Carmen, la del pueblo, no, no lo hace y seguramente el negocio que tengáis bajo de casa, tampoco. Ni yo con mi negocio. O sea, ni yo con mi negocio, ni vosotros con el boss. Es decir, son verdaderos monstruos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, a modo de resumen, podemos concluir que, pues bueno, la metodología histórica es algo sencillo de implementar. ¿De acuerdo? Y esto no lo digo por decir, sino lo digo con datos, yo que los tengo, porque teniendo más de mil alumnos, el 60% de ellos no tienen ningún tipo de experiencia previa en bolsa y son capaces de hacerlo. Luego, las comisiones que tenemos son despreciables. Entonces, os iba a decir, pues alrededor de 10 dólares al año. Al año. Si ya lo del cambio de divisas es gratuito, pues 35 céntimos por 12, pues no llega ni a, no, sí, 4 dólares al año. 4 dólares al año en comisiones. Que ahí os digo yo que es, siendo las comisiones de los fondos indexados bajas, pues bueno, el gasto que vas a tener aquí en comisiones es muchísimo menor. Y en cuanto a dedicación, pues bueno, 15 minutos al año. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que 15 minutos al mes, en fin, el que no lo tenga tiene un problema y no es de bolsa ni de dinero. ¿De acuerdo? Al aprenderlo, no. Para aprenderlo necesitamos algo más de dedicación. Pero lo que es la, digamos, una vez tienes la maquinita funcionando y engrasada, digamos que con 15 minutos al mes, esa cartera que te va a pagar rentas el día de mañana y además se va a revalorizar, lógicamente y además ya hemos visto que un poquito más que el SP500, pues lo tienes todo hecho. ¿Ok?